porque así es como deben iniciar tus mañanas nada de pausa mejor dale play Miami con Lucía Tobar y Frank Carreño dale play Miami por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente y continuamos en dale play Miami esta vez con nuestra sección SOS tengo un adolescente en casa que lleva Lidven Sánchez que está aquí con nosotros y vamos a ir conversando con ella en esta media hora pues un tema que por lo menos a mí me tocó a mí me tocó en mi momento y tiene que ver con los adolescentes de padres divorciados Lidven y te digo que a mí me tocó aún cuando yo mi hija se quedó en Venezuela cuando estaba de 8 o 9 años y yo me separé de su mamá me divorcié de su mamá me tocó manejar esa adolescencia un poco a distancia sin embargo la mamá bueno el orgullo que tenía que tenía su mamá no dejaba consultarme no le dejaba consultarme ciertas y determinadas cosas ella solamente me llamaba o me consultaba cosas nada más cuando la aguja marcaba rojo cuando la aguja marcaba rojo era que mira tú sabes que está pasando esto y está pasando aquello y siento que los padres de alguna manera somos muy torpes manejando los padres divorciados somos muy torpes manejando la relación con los hijos porque bueno con el primero o los usamos como instrumentos para hacer daño para agredir o bueno queremos resarcir esa falta presencial que tenemos con los hijos entonces queremos darle de todo y queremos consentirlos y queremos tal inclusive cuando tenemos nuevas parejas hasta los ponemos por encima de las nuevas parejas y todo eso ¿cómo cómo se enfoca eso? ¿cómo podemos empezar? bienvenida a tu sección gracias Fran un honor de verdad que hoy me acompañes sí toca y además toca y qué casualidad pues que nos toca este tema de alguien que lo vivió maravilloso todo está calculado bueno es importante primero que reconozcamos o que sepamos que existen cinco etapas que se viven en todo proceso de divorcio ¿ok? la primera parte o la primera fase es la fase de negociación o la fase de perdón de negación y de aislamiento ¿qué pasa? es la fase donde ya como pareja nos empezamos a dar cuenta como que bueno esto no está funcionando pero sí vamos entonces a ver si hay alguna manera que yo pueda buscar esto para que se si funciona bien si no es una situación que nos está llegando que la decisión sea tomada de manera inmediata esa es la parte de no me abraces que me da calor exacto pero todavía quiero que me abraces pues de vez en cuando después viene una fase que es como la fase de la ira que es cuando ya efectivamente empieza a ver ese ese tema de cómo yo manejo esta rabia que tengo porque estoy estoy clara que no es la persona con la que quiero estar pero además tengo unos hijos y esa rabia me genera a mí que yo pueda hacer que yo me nuble y yo vea solo mi proceso o sea no me importa cómo le estoy afectando a los demás y yo vivo de mal humor yo vivo amarga yo vivo pegando gritos o yo como hombre vivo amargado no quiero llegar a mi casa no quiero estar y me olvido de alguna manera de que existen otras personas siempre y cuando obviamente estamos hablando de que tenemos hijos y particularmente adolescentes ok en nuestra vida la tercera fase es la fase de negociación bueno no esto puede ser que no esté pasando la rabia no vamos a buscar unos espacios a ver si nos vamos a un viajecito o vamos a tener como más momentos de privacidad para ver si puedo reencontrar con ese momento cuando nos enamoramos cuando nos conquistamos pero la verdad es que esa negociación puede llevar a que las cosas se deterioren más claro o que el proceso sea más largo porque uno busca romper rutinas para ver si es que la rutina nos está afectando exactamente y además me olvido que en esa rutina también tengo unos hijos que han formado parte de esa rutina hoy en día que la rutina no solamente es tuya y mía como pareja sino que también lo hemos incluido a los hijos y han sido nuestro objetivo nuestro motivo para llevar a esa rutina ok viene después la fase de depresión que es cuando te das cuenta ya no hay nada que hacer la depresión entonces cuando entro en el proceso de darme cuenta que ya no está al lado de la cama de que entonces yo soy la que me siento frustrado o yo como hombre me siento frustrado y donde además me doy cuenta que cuando me despierte ya no va a ser la misma rutina a la cual decía que era la culpa este o adicionalmente es aquella fase donde yo me siento culpable y me deprimo por eso entonces no veo más allá del mundo aparte de la rabia que tuve en algún momento pero es que ahora es la depresión que no me deja pararme de la cama y vuelvo insisto caemos en un ciclo donde nos damos cuenta que hay gente conviviendo dentro de esa casa que en lo cual no estamos tomándolos en cuenta y por último la fase de aceptación que es como oh ya llegó el momento este soy capaz de ya firme el papel ya soy oficialmente divorciado o divorciado y creo que tengo la rienda libre para hacer lo que sea esa puede ser una opción o puede ser la otra que basada en la teoría en la fase que no supere de depresión que me quedo pegada en que yo no voy a poder no más nunca rehacer mi vida como voy a hablar de esto con mis hijos como voy a meter o las mujeres decimos yo no quiero unas pantuflas más nunca debajo de mi cama y el hombre dice este es mi momento y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana y porque ya no tengo muchachos ya no tengo que estarle rendiendo cuentas a nadie ya no tengo y de repente cuando te das cuenta a los 3-4 meses tú dices perro cuando llego a la casa estoy como solo me hace falta aunque sea los gritos me hace falta los muchachos peleando me hace falta ese caos me hace falta el sentirme útil o el sentirme inútilmente feliz viendo televisión con el control pero rodeado de ruidos entonces ahí es donde tenemos que tener y por eso es importante reconstruir este programa basándonos en que existen esas fases ok y en todas existen las emociones en esas 5 emociones que siempre hemos enumerado Marta miedo amor rabia tristeza y alegría porque tenemos un ciclo en esa misma fase en la última puede ser que tengamos amor propio que es en la fase de aceptación porque quizás nos damos cuenta fue la mejor decisión o nos cae la locha de que quizás fue la peor decisión o la lleve de la peor manera sin contar cuando aparecen nuevas parejas en ambos casos o sea el que se fue y el que se queda o viceversa la que se fue y el que se queda aparecen nuevos actores dentro de la trama entonces están las exparejas están los hijos y están las nuevas parejas y entonces ahí empieza Cristo a padecer porque ya tú empiezas bueno ya va entonces este fin de semana que no me toca con los niños voy a hacer un viaje de no sé cuánto y el fin de semana que me toca con los niños entonces no estoy con mi pareja actual sino que tal mientras se va dando si es la pareja definitiva porque esa es otra es el acoplamiento es el acoplamiento se amalgama la relación y entonces ya formamos parte de todos sí pero aquí quiero rescatar algo bien importante hay como dos etapas cuando tenemos que somos divorciados pero tenemos hijos hasta los 11 años que de alguna manera ahí podemos todavía llevarlos con nosotros y si esa fase es mía sola o con alguien que yo estoy experimentando una nueva salida o un nuevo conocer o un nuevo darme la oportunidad este bueno lo incorporo en esa dinámica ¿sí? pero ¿qué pasa cuando ya tienen 14 y 15 años y que se sienten dueños de sus vidas y que además tengo la posibilidad de darte los criterios de los cuales te puedo decir por qué no estoy de acuerdo con que esa pareja forme parte de nuestra vida de nuestro entorno o vienen los celos entonces hay como dos momentos y esos son dos momentos bien importantes en relación a ese proceso de divorcio a los 11 años hasta los 7 años nosotros generamos todo lo que son las primeras etapas fundamentales de principios de conectividad de autoestima de el establecer bases sólidas de relaciones hasta los 7 años hasta los 7 años los 7 años son los años más importantes en la vida de un niño desde el punto de vista de valores de relaciones y de seguridad este ¿qué pasa si sucede eso durante el divorcio sucede durante esas etapas? bueno tenemos que primero hacerle saber que las cosas pasan porque siempre tienen que ser para bien porque a veces decimos y eso es una de las partes de las cosas que nosotros como padres a veces nos negamos es que yo estoy aguantando por el muchachito porque está muy chiquito eso es terrible ¿no? eso es el peor castigo tanto para los hijos como para quienes estamos en la situación de la relación te digo que es terrible porque yo tuve una parcela de tiempo que estuve jugándome esa ficha y me di cuenta de que andaba de mal humor todo el tiempo claro porque es el proceso de esa de la ansiedad de ese proceso justo de esa depresión porque no termino a tomar la decisión pero tampoco me siento conforme con lo que estoy viviendo y adicionalmente voy más allá ¿qué le estoy enseñando como patrón a mis hijos? tú tienes que aguantar tú tienes que aguantar por otro no o sea tenemos que enseñarles desde muy pequeño que si yo me mantengo en una relación es porque yo me siento bien porque yo estoy feliz pero si me divorcio es porque definitivamente no me convenía y no me convenía ni siquiera porque tú existías bien interesante bien interesante esto es SOS tengo una adolescente en casa y estamos hablando del divorcio y los adolescentes hay momentos donde los adolescentes también manipulan y saben que tienen el control dentro de de esa situación que se está presentando que es una situación irregular hay gente vulnerable hay personas hay dos personas vulnerables en toda esta relación y el adolescente desde su perspectiva lo toma a favor y dice ok entonces yo voy a decir que me voy para tal lugar que voy a hacer esto que tal me va mal en el colegio mi mamá y mi papá se divorciaron entonces estoy atravesando por un mal momento una situación muy complicada entonces dejo los estudios hago lo que me da la gana o sea trato yo también de captar atención adicionalmente a todo lo que está diciendo es muy cierto porque además lo utilizan como una una justificación para todo lo que yo pueda además asociar actitudes de rebeldía es que es que nadie me presta atención porque en las fases de depresión generalmente las personas que están en un proceso de divorcio se olvidan que los hijos existen y esto es muy importante que lo sepan cuando tenemos adolescentes entre los 15 y los 25 años y estamos en una fase donde nosotros nos hemos envuelto en nuestro dolor y en esa fase de depresión tan tan que puede ser muy profunda es la edad donde ellos son más susceptibles a que busquen otras alternativas para llamar la atención y esas alternativas son alcohol drogas vicios buscar respuesta en personas que hayan pasado por esos procesos que quizás no lo manejaron de la mejor manera o porque el proceso de divorcio se llevó por otras razones entonces yo me desvío o desvirtúo la razón por la cual mis padres se están divorciando entonces es una edad bien difícil para entender primero que yo también tengo miedo de que eso suceda como adolescente ¿ok? este como adolescente enfrento muchos miedos muchos temores a pesar de que quiero llamar la atención y esos miedos ¿cómo se ven reflejados? esos miedos se ven reflejados porque yo digo ¿cómo me voy a manejar en ambos bandos? ¿y si de repente no quiero estar con mi papá? o si de repente no soporto estar con mi mamá y es que por ley me corresponde que ames con mi mamá y mi mamá es la que es una loca mi mamá es la que vive pegando trapo por todos lados mi mamá es la que no me escucha en cambio mi papá es más complaciente mi papá me escucha más mi papá es más paciente ¿cómo hago? ¿a quién le digo con quién me quiero quedar? entonces ¿qué hago como adolescente? empiezo a comportarme de la forma totalmente contraria a la que es porque yo quiero buscar la aceptación de con quién me quiero quedar yo y me vuelvo el rebelde me vuelvo el que no se parece el hijo con la mamá va a decir ese no es el hijo que yo crié ese no es el muchachito que yo que yo he tenido aquí en mi casa y va a ser más fácil incluso así quédate con tu muchacho porque además empezamos a utilizar esas terminologías tu muchacho mi muchacho cuando son cosas buenas no y la manipulación la inversa porque entonces cuando le va mal ese hijo tuyo tu muchacho eso es tuyo encárgate de tu muchacho y cuando le va bien ese es mi hijo exactamente y monto la foto en instagram mira como le está yendo una mujer sola que está sacando sus hijos o un padre solo que está sacando sus hijos contra todas las adversidades y tal y entonces utilizo a los muchachos a los hijos como triunfos como trofeos o como derrotas pero ni se te ocurra la derrota publicarla en instagram la derrota exactamente o sea yo solo publico cuando me sale o sea con muy buenas notas pero ni se te ocurra presentarse que el tipo no quiere y hacerlo quiere al fútbol me tengo que pelear todos los días con el pana o aquella llamada de aquella llamada que decía este voy a ven a buscarlo porque se metió en un rollo en el edificio o porque en el colegio pasó esto exactamente y quien va a ir a presentarse allá no ese es tu hijo ese es hijo tuyo está viviendo contigo entonces ve tu a tal porque eso eso te lo endosan a ti porque te fuiste de la casa exactamente entonces si tu no te hubieras ido todo fuera diferente al igual que la mamá o sea cuando hay veces incluso que parte de esos divorcios es porque la mujer sobrepone su rol profesional al rol de ser madre y este ese es un tema que también pudiéramos discutir quienes están preparadas o no para ser madres y no todas estamos ok sin embargo algunas que les correspondió o sea porque le vino el muchuchito y ya no había manera de echar para atrás pero en el día a día vienen y llegan cuando ya sienten que los niños tienen cierta independencia bueno creen que es el momento de yo poder bueno efectivamente tomar las riendas otra vez de mi vida profesional y me desprendo de ese otro proceso y tu ves aquí por ejemplo muchos adolescentes que dicen no es que yo mi mamá no la veo nunca porque tiene doble trabajo o es una alta ejecutiva y ahí donde tú ves que hay unos problemas de fondo tan grandes tan grandes porque la manera entonces de yo llamar la atención para esa mamá ejecutiva son problemas bien grandes claro porque el día a día no lo conviven el día a día de la gritería que te paraste que te quedaste dormido que agarras la lonchera que si la ID que si la ropa no la lavaste te voy a comprar la cartulina que se a qué cosa necesitas para el proyecto es simplemente ella se va a enterar cuando ya hay un problema muy grande y la llaman del colegio porque el resto no está como prioridad y eso a veces puede pasar y puede pasar incluso cuando nos volvemos de divorciadas a solteras porque nos volvemos otra vez a la vida de solteras claro y ya el muchachito es grande y se puede tiene su carro y puede manejar los 17 años claro ya no lo necesito llevar dios mío que error tan garrafal ahí perdimos nuestro momento de oro de poder hablar con ellos claro en ese tráfico para ir al colegio o de incluso reconstruir esa etapa en la cual estuvimos encerrados en el dolor en ese proceso tan tan difícil que es un proceso de divorcio que quizás yo lo dejé en segundo plano dios mío porque le decimos porque ahora tú tienes un carro mejor ya yo me alivio es verdad me alivio de la dinámica día a día pero también yo puedo traerlo hacia mí en este momento que necesita ser escuchado en ese momento que yo necesito incluso pedirle disculpas por cosas que hice o que no hice porque yo estaba en mi proceso claro Lizbeth Lizbeth Lidben 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 Sánchez está aquí con nosotros Lidben Sánchez esto es SOS Tengo un Adolescente en Casa los acompaña Frank Carreño y esto es Dale Play Miami por BDM Radio Lidben cuando aparecen esos nuevos actores esa nueva pareja ese nuevo si nueva pareja indistintamente hombre mujer y entran y se encuentran en ese escenario, regularmente ahí volvemos a tener otra torpeza porque entonces queremos darle un lugar, es inevitable que los hijos vengan y te comparen el novio con el papá, la novia con la mamá, esas son cosas inevitables ¿Cómo se maneja eso? Mira, primero tenemos que estar bien seguros en que la persona que le vamos a presentar a nuestros hijos, probablemente no sé si sea la definitiva o sea la siguiente o el siguiente pero sí tiene que estar claro en que ya yo acepté y ya él está al tanto de que yo traigo esa maleta cuesta ¿Ok? Y esa maleta no por carga, sino porque eso forma parte de mí o sea, yo no voy a dejar de ser mamá o yo no voy a dejar de ser papá porque yo te tenga a ti ahora presente, eso creo que es algo que tenemos que tener como adultos claro o sea, si yo tengo un hijo adolescente y yo lo he ocultado o no le he hecho ver todavía porque es que yo no sé si cómo lo tome, no es el momento primero de presentarlo tenemos que estar nosotros seguros de que quizás es la persona con la que pudiéramos estarnos sintiendo cómodos a futuro, el presentárselo a nuestros hijos si existen los tuyos y los míos, primero tenemos que ir un paso a la vez primero tenemos que hacer la relación nosotros con él, nosotros con ella y no pretender hacer la primera reunión familiar A mí me parece que ese es uno de los mejores escenarios ¡Oh my God! Es uno de los mejores escenarios porque cuando tú te consigues una pareja que no tiene hijos entonces todo es un tema, todo es complicado Mira, es que voy a llevar a mi hijo de no sé cuánto Sí, pero ahí está la mamá de él Entonces tú lo estás usando a él para ver a la mamá de él O cualquier cosa, por ahí pica y se extiende Pero cuando tienes una pareja que también tiene hijos entiendes perfectamente cuál es el dilema a la hora de una fiebre ¿Sabes lo que significa el hecho de llevar al niño o al joven a una fiesta y esperarlo hasta la una de la mañana que salga? ¿Sabes? O sea, no necesariamente O ir a las actividades del colegio O ir al fútbol, o ir a las actividades deportivas El sábado, cuando a lo mejor hay un asado, una parrilla En la familia de ella Y entonces tú dices, pero es el momento O sea, tengo que compartir con mi hijo Y entonces ahí se empiezan a complicar las cosas Pero cuando esa pareja que tú tienes también tiene hijos Entiende perfectamente y te dice, no, no, anda Y cuando termines, si quieres, tráetelo Y compartimos entonces Pero Fran, ahí recojo algo Porque no solamente es cuando tengan hijos Sino, como por eso decía Tenemos que estar muy seguros de que con quien estemos Sin importar si tiene o no Nos va a respetar A respetar y nos va a aceptar con esa maleta que tenemos O sea, con nuestros hijos Porque indistintamente que él tenga o no Más allá que obviamente va a facilitar el proceso Si lo tiene Es que quien me conoce a mí Tiene que saber que yo tengo dos hijos Pero creo que no depende de uno Lizbén Porque enteramente O sea, a ti te gustó alguien Y te gustó Y iba y me gustó Oye, qué simpático Qué agradable conversación tuvimos Caramba, la pasé súper chévere Y entonces tú empiezas a involucrarte Y se te va yendo de las manos La situación Oye, sí, vamos a vernos otra vez Qué te parece si nos vemos el jueves Y vemos tal cosa Vamos al cine Vamos a comer Y te vas involucrando Y de repente Después te das cuenta De que ya estás involucrado De que estás sumergido Y dices Caramba Y no puede ser Y tú no tienes hijos No, yo no tengo nada Yo tal Yo no tengo perro que me ladre Estoy listo Qué te parece este sábado Si nos vamos para la playa Y tú Uy, pero este sábado Tengo juegos de fútbol Y entonces dices Tú no podrás llevar el juego de fútbol a niños Que yo tengo Me salió un compromiso de última hora Y un compromiso de trabajo Y voy a tener que ir Súper importante Y no puedo faltar Súper importante y tal Y bueno Ahí la negociaste Pero ya las próximas veces Ya no va a haber compromisos súper importantes Sobre todo cuando la mamá de tus hijos Se dé cuenta de que tú Uy, los compromisos súper importantes Tienen talla Nombre y apellido Bel de sostén Exacto Entonces Me da mucha risa Porque esta conversación se ve Obviamente desde el enfoque de papá Claro Pero de mamá Cuando decimos Bueno, si yo tengo que cargar con esto Porque esta es mi responsabilidad Y me corresponden a mí Pero entonces Cuando me sale el muchacho Con el que quiero salir Que el tipo no tiene muchacho Pero es que la negociación Yo no la tengo Porque es que Mi ex marido No vive aquí en este país Más o menos A quien le lanzo yo Este muerto Exacto Y muerto en el entendido De la responsabilidad Que yo tengo Que no es transferible ¿Ok? Y ahí como mamá Tenemos que decir Bueno ¿Dónde está el equilibrio? Yo soy capaz De decirle a ese señor Con el que estoy saliendo Mira Tenemos que tener espacios Quizás un poco más Controlados O menos Libres Como lo quisiéramos Porque es que yo tengo Un muchachito atrás Y vamos entonces A empezarlo a incorporar Pero imagínate tú Un muchachito de 16 años Donde la mamá Que se divorcia Le presenta 5 tipos En un año Porque es que bueno Salió dos veces a comer Y bueno Le pareció agradable La conversa Y ya Quiero que lo vea Como que es que Es la persona Con la que estoy saliendo Para que no sepa Que yo estoy en la escondida La figura paterna La autoridad de hombre Que necesita al lado Oh my god O sea No va a haber Posibilidad de que Ese niño sienta Que esta es la persona Indicada Y entonces Pasamos por uno Pasamos por otro Pasamos por este Dios mío Yo te digo Ahí particularmente Yo me quito el sombrero Por ejemplo Con una J-Lo Trayendo a Personas reconocidas De la farándula Yo digo Los morochos Después que ella Se divorció De Mar Anthony Bestia Han tenido que conocer A unos cuantos Y probablemente Ella ha manejado Ese proceso De entender Quién es ella Y qué importancia Tienen sus hijos Para cuando Sus nuevas parejas Existen Porque ha pasado Porque no tienen Porque son más jóvenes Que ella Porque ahora sí tiene Pero no son los tuyos Y los míos Y los nuestros No, no, no Son los tuyos y los míos O son los míos Y no los tuyos Porque no tienen ¿Cómo ella ha manejado eso? Y eso es una gran incógnita Pero estoy segura Que ella también Se ha planteado Muchos miedos ¿Será este de verdad? ¿Lo volveré a hacer? ¿O nosotros Cualquier ser normal Que pase por ese proceso Incluso en el proceso Antes de que aparezcan Yo Se podrían preguntar Muchas veces ¿De verdad Yo podré rehacer Mi vida otra vez? ¿Buscaré O conseguiré a alguien Que efectivamente Me quiera con esos hijos? ¿Podrán asumir Esa responsabilidad? Porque no es lo mismo Además Si ya yo tengo Mis muchachos Y tú tienes los tuyos Tu manera como tú Criaste los tuyos Y la manera como yo Crio los míos Claro Claro Entonces ahí empieza Otra vez ese juego ¿No? Ese juego De engranaje Y por eso yo decía ¿Cuál es la mejor manera? Bueno probablemente Primero vamos a hacer Un enfoque Uno a uno Con los míos Después yo con los tuyos Pero el pretender Que además Todos se quieran En el primer encuentro Y que todos son amigos Y todos empiecen A seguir por Instagram Y sean los mejores amigos Y practiquemos El mismo deporte Es too much Sí, sí, sí De la noche a la mañana Hermanos Es too much Y además a veces creemos Que porque nosotros Estamos bien Ellos también tienen Que estar bien Sí Y de repente Te dices Pero ya va Y si no encajan Yo conozco un caso De unas personas Que tenía De una amiga Que tenía una pareja No, no era así Es el papá De los hijos De una amiga Que tenía una pareja Y entonces El hijo de la amiga Se hizo novio Con la hija De la De la pareja De la pareja Sí Entonces terminaron Como los dos pues Los cuatro Dos parejas Exacto Dos parejas De una Los papás Los papás Y los hijastros Se hicieron Se hicieron novios También Entonces andaban Los cuatro Para arriba y para abajo Haciendo planes Haciendo planes Pero ya eran un poquito Más adultos Ya eran un poquito Más adultos Y eso Eso puede pasar Puede pasar Sí, sí Cuando tengamos Adolescentes Que ya convivan Eso Pero también puede ser Y es muy válido Que el adolescente Te diga Es que no me hace click No me gusta No me veo Viviendo con ellos Después de un tiempo Claro Y eso hay que respetarlo Y eso tiene que formar Parte De la dinámica De esa pareja nueva ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja Esa relación Con el adolescente Cuando tú decides Terminar una relación De pareja Divorciarte De la mamá Del adolescente ¿Cómo se maneja? ¿Qué debo hacer Yo con él Con ella? Sentarme Hablar Mucha comunicación Llevar Yo siempre tuve una premisa Y era que la familia No era la que se estaba Separando Era el matrimonio Mira, es importante Que se sepa Que siempre que Tú lo dijiste antes Los hijos a veces Son la excusa Para mantenerme Pero también Pueden ser la excusa Después para manipular En todo el proceso Incluso de divorcio Ok Este Es importantísimo Que se sepa Que si se rompe La relación matrimonial Nunca se puede romper El lazo De padre-hijo Madre-hija O sea Por ningún concepto Y es ese núcleo Que no se pierde Yo sí puedo perder El que no puedas Pretender Que yo voy a estar Con tu mamá Y la familia De tu mamá O sea tu abuela A tus tías No sé qué Por parte de quien Me estoy separando De la misma manera Como si nos hemos casado Si fue en armonía Y si fue en sana paz Y si Esa familia No formó parte De ese proceso De desintegración De la relación Bueno quizás sí O sea Me explico Quizás sí Tú Mi papá siempre Yo soy Yo quedé Huérfana Huérfana de madre A los siete años Mi papá después Pasó por absolutamente Todos los estados civiles Y mi papá Tuvo tres suegras más Y siempre dijo La suegra más auténtica Y la que mejor tuve Con la que yo daría la vida Fue la primera Que fue mi abuela Este Y él se la presentaba A todas las demás esposas Como su suegra A sus esposas O sea Entonces tú dices Pero claro Ninguna fue nunca El motivo de ninguna De las otras Para romper Y al final ¿Qué pasaba? Bueno efectivamente Convivía con la familia De mi mamá Que hoy en día Lo acogen Y viven en Venezuela Y lo cuidan Y lo llevan Y lo traen Como si fuese Como si hubiese estado Toda la vida Juntos ¿Me explico? Entonces ahí tienes que ver Un poco Entender que Si no fueron la causa Yo puedo mantenerme En la relación Y puedo mantener Una armoniosa Y incluso decente Pero si La situación se rompe De tajo De tal manera Que yo no quiero saber Más nada La verdad es que tú Tienes que entender Que tú nunca vas a romper El nexo con tu hijo Ni tu hija Va a romperla Con su mamá Y eso tenemos Que respetarlo Yo creo que Uno de los principales Motivos O consejos Que yo le puedo dar Es no hablemos mal De con quien Nos estamos divorciando Porque va a ser Siempre el papá O va a ser Siempre la mamá Haya hecho Lo que haya hecho En nuestro proceso De relación Como adulto Siempre va a ser ¿Qué es lo que puede pasar? Que ese hijo Se dé cuenta Yo no quiero ser Como mi papá Yo no quiero ser Como mi mamá En el momento Que yo instaure Una relación ¿Sí? Yo no voy a permitir Que eso pase Y eso ¿Cómo se logra? A través de muchísima Comunicación Después que nosotros Como adultos Pasemos por todas Esas etapas Del matrimonio Nosotros tenemos Que darnos La oportunidad De escuchar A nuestros hijos De cómo se sintieron En ese proceso Si tenemos la madurez Y llevamos de manera Mucho más Tranquila El proceso De divorcio Lo pudiéramos hacer Durante el proceso ¿Ok? Este Pero si tenemos Que sentarnos A hacerle parte De que ellos También sufrieron Esa pérdida Sufren esa separación Este Pero porque haya Me haya fallado A mí como padre O como esposo Digo como esposo No significa Que te vaya a fallar A ti como padre No significa Que te va a faltar A ti como madre ¿Ok? Este Eso creo que es Importantísimo Manejarlo Y tenerlo Como una batuta O sea No puedo hablarte Mal de él Como papá Si no ha fallado Como papá Yo no te puedo Hablarme de ella Como mamá Si ella me falló A mí como mujer Porque es algo Que no se va a romper Nunca Claro Yo siempre voy a estar ahí Jamás O sea Yo no me puedo Firmar un papel Y decir Ok a partir de hoy Ya no se tomaba Si claro Bueno solamente Si le entregan Adopción Me explico Pero eso es otro proceso Pero si es importante Que sepamos Que eso es válido Y además Es muy importante Que le pidamos A ese hijo Información De cómo se siente Que interesante Que interesante Tenemos Esos cinco Esos cinco consejos Que usualmente Sueles dar Al final Del segmento Si Tenemos como siempre Sé paciente E infórmate O sea A pesar de que Tú estás pasando Por un proceso De un dolor Infórmate Qué está pasando Cómo puedo ayudar A mi hijo En qué me está fallando Si está fallando En las notas Me voy a meter Por esa vía Escuchémoslo Ok Otro es No los involucres En los problemas Que no le corresponden A ellos Queremos a veces Es que tu papá Me hizo tal cosa Y tal cosa Y por eso Eso no le va a agregar Valor a él A la relación De él con su papá Eso tiene que ver Conmigo Como mamá Y él como papá Como esposos Pero no como padres No los involucremos Señores No vayamos más allá De lo que a ellos Les corresponde saber Tercero Mantengamos la comunicación Asertivamente A veces Estamos tan inmersos En el dolor En ese sufrimiento En esa En esa rabia Que lo que hacemos Es decirle Todo lo malo Que está sucediendo Pero la verdad Quizás es que Es un alivio En que esa relación Se termine Porque voy a estar Más tranquila Voy a estar más feliz Voy a estar más dispuesta Para ti Y eso a veces No lo atrevemos A decirnoslo Porque somos egoístas ¿Sí? Porque pensamos En que no lo voy a tener Al lado Respeta sus sentimientos Y opiniones Preguntémosle a ellos También Como lo digo Podemos hacerlo Durante el proceso O después Pero preguntémosle ¿Qué sienten? ¿Cómo están ellos Visualizando ese proceso De esa pérdida? ¿Qué hubiesen hecho distinto? ¿Cómo hubiesen acompañado Ese proceso? Ellos Si son adolescentes Tienen criterio Están viendo Muchas otras cosas Que quizás nosotros No estamos viendo Porque estamos inmersos En nuestro caracol En nuestro proceso de dolor Y capaz ellos Lo están viendo De otra forma Incluso a veces Hasta más sencilla ¿Ok? Y por último Generemos espacios De calidad Es el gran momento De generar Procesos de calidad Y no de cantidad Sobre todo si ya Yo no soy El que voy a estar Dentro de la casa Conviviendo Entonces Queremos llevarnos Al fin de semana El muchacho Pero lo encerramos En la casa Y estamos trabajando Y no le prestamos atención ¿Qué va a pasar El día de mañana? Yo no quiero estar Más con mi papá O con mi mamá Si lo único Que cuando me hace Llevarme Es estar en la computadora Ni es que no solemos Ni comer un helado No me pregunta Ni cómo estoy Vamos a un restaurante Y ni siquiera me permite Saber si yo quería Ir a ese restaurante Entonces Démosle tiempo De calidad Cuando ya no seamos En la convivencia diaria Generemos espacios Señores No nos podemos Disociar de nuestros hijos Porque nos hayamos Ido de la casa Al contrario Cuando los tengamos Porque no estamos En el día a día O sea Hagamos de ese momento Nuestro momento de oro Creo que eso Es lo más importante Qué interesante Qué interesante Lisbeth Bueno Se nos acabó el tiempo Nos hemos pasado Inclusive un tanto Pero no importa Porque el tema Valió la pena Gracias Nosotros Nos toca Escucharnos El próximo miércoles Así es Así estaremos Como siempre A las 8 de la mañana Con Lisbeth Sánchez En SOS Tengo un adolescente En casa Con otro de estos Interesantes temas Que estamos tocando Y me resultó Muy satisfactorio El hecho de encontrar Personas que escuchan La sección Y que De todo lo que las está ayudando Así es Y todo Lo que estamos aportando Así es Muchísimas gracias Un placer Nos escuchamos La próxima semana Esto es Dale Play Miami Y manténganse conectados Con la programación De BDM Radio Si usted nos está Escuchando por la radio Y si no Atento a los podcasts Que están saliendo En todas las plataformas En las principales Plataformas De este modelo Que existen en el mercado Cuídense mucho Feliz día Porque así es Como deben iniciar Tus mañanas Nada de pausas Mejor Dale Play Miami Con Lucía Tobar Y Fran Carreño Dale Play Miami Por BDM Radio Contenido global Para rediseñar tu mente Tenerla 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 Gracias.